Comenzamos inmediatamente hablando de lo que ocurrió el fin de semana en la Copa Chile. Los Leones se proclamaron campeones de este torneo que reunía a los cuatro mejores equipos tanto de la zona centro como de la zona sur de nuestro país. Gran desempeño del conjunto entrenado por Claudio Jorquera que queda plasmado. La siguiente nota que pasamos a revisar a continuación. Cuando nadie quiso ir a la Liga de la América y todo el mundo renunció, nosotros fuimos e hicimos soberanía. Cuando nadie quería, nosotros levantamos la mano e invertimos, porque hay que invertir y pagamos un precio. Y hoy día que todos lo querían, nosotros lo queríamos más que todo. Palabras de un emocionado Claudio Jorquera tras conseguir un inédito título de la Copa Chile 2016. Sin duda el equipo de los Leones es el justo campeón. Y ahí está, fin de las acciones, mueren los minutos, extinguen los segundos. 86 para la Universidad de Concepción, 98 para los Leones de Quilpue. El cuadro felino es campeón de la Copa Chile 2016. El camino no fue fácil para los de la quinta región. Debían ganar el último juego ante la Universidad de Concepción por más de 7 puntos. De lo contrario, el título se lo llevaría el campanil. Sí, esas son las cuentas, las frías cuentas. Nosotros necesitamos jugar mejor, no hemos jugado un buen cuadrangular. Y necesitamos hacer un buen juego, eso primero. Arranque furioso de los Leones con Evandro Arteaga inspirado. Bueno, iniciamos la acción con Arteaga buscando 3. Ahí sí, y los consigue para inaugurar las cifras. Arteaga se limpió el camino, Arteaga buscó por 3. 3 más para los Leones. Sí, se molesta. Como ese triple de Bando Arteaga que es corriendo la cancha. Que a Evandro si lo dejan abierto así, va a quemar las redes. 5 triples en el primer cuarto. Arteaga finalizaba con 20 puntos tras solo 10 minutos de juego. Mientras Laudek buscaba encontrar su juego y ajustar las cosas. Carlos Lauler, 3 más para el campanil. De a poco comenzó a emparejar el duelo de la mano de Scottie Harrison. Pero los Leones no estaba para sorpresas. Arteaga, Crawford y Marechal lideraban la ventaja felina. La que los llevaría a conseguir una diferencia de 12 puntos y el título del torneo. La movilidad de sus otros compañeros puede hacer mucho daño. Y hoy sin duda no tuvo esa chance. Otro gran jugador de Marechal. Dos más. Siempre para nosotros el objetivo máximo es tratar de salir campeón. Es lo que aspiramos siempre. No por una cosa de agrandar sin nada por el estilo. Sino porque nos gusta competir. Somos muy competitivos y yo creo que hoy día se demostró la cancha. Un título que confirma el mejor año de los Leones de Quilpue. Ya con la LIV Centro y ahora con la Copa Chile 2016. Sin duda el equipo de los Leones es el justo campeón. Y ahí está. Fin de las acciones. Mueren los minutos. Se extinguen los segundos. 86 para la Universidad de Concepción. 98 para los Leones de Quilpue. El cuadro felino es campeón de la Copa Chile 2016. Campeón de la Directe VILIV Centro. Y ahora es campeón de la Copa Chile 2016. 2016 y obtiene en cancha el cupo para la Liga de las Américas. Era un segundo objetivo que teníamos esta temporada. Y creo que lo conseguimos. Nos costó mucho sacrificio. Ayer comprometimos el título con la derrota. Y se nos pusieron las cosas más difíciles. Cuesta más. Cuesta arriba. El cuadro de Jorquera va por más. Vamos por una buena Liga de las Américas. Que esto nos da el cupo Liga de las Américas. Y vamos por una mejor Liga Nacional.